Ya está todo preparado para afrontar el invierno en las carreteras de la región. De cara a la Navidad se prevén muchos desplazamientos y por eso hoy se reúne la Comisión Regional de Vialidad Invernal para establecer todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad de las carreteras. Vamos a tener 173 camiones quitanieve, 20 sectores de conservación, 731 trabajadores, 91 estaciones meteorológicas, 40 plantas. Además, para intervenir ante heladas se han encargado 1.886.000 toneladas de salmuela y 32.867 de material fundente. Y por si hubiese grandes nevadas se han preparado aparcamientos de emergencia. Siete estarán en Toledo, tres estarán en Cuenca, dos estarán en Ciudad Real y dos en Guadalajara. Si sube el nivel de emergencia hay preparado un dispositivo especial. Si sube el nivel de emergencia, pues ese dispositivo especial haremos que lo que es la Guardia Civil de Seguridad ayudará para los embolsamientos de los camiones, de los coches en aquellas áreas de seguridad. Una campaña donde la EMED y la DGT juegan un papel fundamental. Con la EMED que nos dará una disposición puntual de las condiciones atmosféricas que vamos a tener y sobre todo también por la DGT, con los paneles luminosos, con mensajes de SMS, con informaciones en la televisión, en la radio. Las zonas más sensibles son las mismas que en la campaña anterior. Que es en la zona de Guadalajara y en la zona de Cuenca. El año pasado solo hubo 14 horas de nivel negro en todo el invierno y este año hay unas previsiones muy parecidas. Gracias.